Vale, vamos a continuar con este tema 3 de aprendizaje que lo habíamos dejado en el punto 132. Relevancia de los estímulos. La naturaleza de un estímulo condicionado nos lleva a un concepto más importante, si cabe, que es la relevancia. La relevancia de un estímulo condicionado se mide según su pertenencia, o bueno, su pertenencia con respecto al estímulo incondicionado. El condicionamiento es mejor si el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado guardan una relación en un contexto natural. García y Colling, en 1966, lo dejaron claro en un experimento ya clásico sobre relevancia, en el que mostraron que el estímulo condicionado S, frecuentemente utilizados en experimentos de aprendizaje, eran relevantes con respecto a ciertos estímulos incondicionados S. Para ello, utilizaron como estímulo condicionado S sabores y estímulos audiovisuales, y como estímulos incondicionados S una descarga eléctrica y malestar estomacal. El diseño experimental del estudio puede verse en la tabla 3.2. Vemos el diseño experimental utilizado por García y por Colling, los que dijimos en 1966. Vemos el grupo 1 y el grupo 2. Vemos el condicionamiento del grupo 1, gustativo, audiovisual, menos descarga. Y en el grupo 2, gustativo, más audiovisual, menos malestar. Y dentro de lo que es la prueba, bueno, vamos a ir viéndolo ahora, pero nos aparece como gustativo y audiovisual ambos. Y en la respuesta condicionada, como poca respuesta condicionada y mucha respuesta condicionada, y después mucha respuesta condicionada y poca respuesta condicionada. Entonces, vamos a ir viendo. El objetivo principal del experimento era ver cuáles de los estímulos condicionados de S, sabor o estímulos audiovisuales, eran más susceptibles de condicionarse con los diversos estímulos incondicionados S. Para ello, García y Colling combinaron esos estímulos condicionados S y estímulos incondicionados S de la siguiente forma. Requerían que las ratas bebiesen agua con sabor dulce o salado de forma previa a la aparición de un estímulo incondicionado, lo que sería el estímulo condicionado gustativo. Y al mismo tiempo, se les mostraba un estímulo audiovisual, lo que sería el estímulo condicionado audiovisual. Tras la presentación simultánea de estos estímulos condicionados, S se les administraba como estímulo incondicionado. O bien una breve descarga, como ya habíamos visto, o bien se les provocaba un malestar estomacal. Veis, en el grupo 1, que pone aquí en el cuadro menos descarga y aquí menos malestar, pues se refiere a S, que se les administra ese estímulo incondicionado, que bien es o una breve descarga o un malestar estomacal. Ahora, debido al carácter aversivo de los estímulos incondicionados S, que acabamos de citar, se esperaba que los animales mostraran algún tipo de aversión ante esos estímulos condicionados, cosa que se vio reflejada en la respuesta de las ratas ante los mismos. Tras el condicionamiento, se realizaron pruebas con el estímulo condicionado gustativo, lo que sería el sabor, y con el estímulo condicionado audiovisual, por separado. Entonces, el grado de aversión condicionada se medía utilizando como variable la supresión del lameteo. Los resultados, que pueden apreciarse en la figura 3.3 que tenemos aquí, muestran que los animales que fueron expuestos a la descarga suprimieron más su respuesta de lamer ante un estímulo audiovisual que ante uno gustativo. Entonces, quedémonos bien con esto. Muestran que los animales que fueron expuestos a la descarga, recordamos, descarga, y la otra era malestar estomacal, pues en la descarga lo que suprimieron fue más su respuesta de lamer ante un estímulo audiovisual que ante uno gustativo. Mientras que aquellos que fueron expuestos a un malestar gástrico suprimieron más su respuesta de lamer ante un estímulo gustativo que ante uno audiovisual, como podemos apreciar en la figura 3.3 de los resultados del experimento. La explicación principal de esto, pues es dada por estos autores a los resultados de su experimento, fue que, en un contexto real, los animales pueden enfermar o sentir malestar cuando comen un anivento en mal estado. De ahí que el condicionamiento entre un sabor y un malestar genere una respuesta condicionada de aversión mayor. Por otro lado, en dicho contexto natural es más fácil que un animal sufra algún daño físico, como puede ser generado por una descarga, provocado por el ataque de un depredador, por ejemplo, entre ciertos estímulos visuales o auditivos, quizás procedentes del propio depredador. Entonces, este experimento muestra la importancia del concepto de relevancia, o pertinencia, también dicha, del estímulo condicionado con respecto al incondicionado, ya que el aprendizaje de ciertas asociaciones, como es el sabor y el malestar, o el estímulo audiovisual y la descarga, se ve favorecido si el estímulo condicionado es pertinente con respecto al estímulo incondicionado. Recordemos bien este concepto de relevancia o pertinencia. Esa es la clave. Vale, ninguno de los estímulos condicionados ese fue más efectivo que el otro en los condicionamientos en general, solo con aquel estímulo incondicionado con el que por cuestiones ambientales se combinaba mejor. Este efecto de relevancia de estímulo condicionado e incondicionado fue posteriormente confirmado por otros autores. Otra serie de experimentos sobre la relevancia o pertinencia dignos de mención son los llevados a cabo por Lolordo y sus colaboradores con palomas. Estos experimentos concluyeron que las palomas asocian estímulos incondicionados ese alimenticios más fácilmente con estímulos condicionados ese visuales que auditivos, mientras que asocian estímulos independientes, en este caso, estos estímulos, esta EIS, aversivos, que son las descargas, más fácilmente a estímulos condicionados auditivos. Entonces, entender bien esa diferencia. En plan que estos experimentos, este experimento que se hizo antes, también se llevó a cabo por Lolordo y colaboradores con palomas. Entonces, ¿qué pasa en estos experimentos? Que concluyeron que las palomas asocian el estímulo incondicionado ese alimenticios más fácilmente con estímulos condicionados ese visuales que auditivos, mientras que asocian estímulos incondicionados ese aversivos, vamos, las descargas, más fácilmente con los auditivos. ¿Por qué? Esto indica que, al menos para las palomas, las claves visuales tienen más relevancia para la obtención de comida, mientras que las auditivas lo son para la conducta defensiva. Vamos, que ellos se basan las palomas, al menos las palomas, tienen más relevancia lo visual a la hora de obtener comida. Sin embargo, para lo que sería una conducta defensiva, tiran de lo auditivo. Entonces, hay que entender eso. La investigación en humanos sobre relevancia del estímulo condicionado con respeto al incondicionado también muestra una preferencia estimular con respeto a un estímulo incondicionado aversivo. Por ejemplo, es más fácil que los humanos asocien fotografías como estímulo condicionado con una descarga, que es el estímulo incondicionado, si dichas fotografías son de animales que no si son de flores. La explicación teórica para todos estos ejemplos de preferencia estimular, es decir, de relevancia o pertinencia, recordemos eso, del estímulo condicionado con respeto al incondicionado, se centra en que el estímulo condicionado provoca la activación de cierto tipo de conductas o ciertos sistemas de conductas. Entonces, el sistema de conducta que se activa depende del estado motivacional del animal y de la naturaleza de ese estímulo incondicionado. Si el estímulo incondicionado es comida, el estímulo condicionado activa la producción de conductas relacionadas con la búsqueda de la misma, se refiere a la comida, mientras que el estímulo condicionado ese, como descargas desencadenan conductas defensivas, similares a los que se mostraba en presencia de un depredador, como veíamos antes. Vale, quedemos bien con este concepto que nos han dicho, el de relevancia o pertinencia. Vale, ¿qué tenemos luego? La fuerza biológica. Al hablar de los estímulos incondicionados ese, de su naturaleza y su pertinencia, es inevitable pensar en su carácter biológico. Los estímulos incondicionados ese, apetitivos, como el alimento, elicitan ciertas respuestas propias de las conductas de búsqueda de alimento del animal. Aproximación, ingesta, masticación, salivación. Este carácter biológico no es atribuible a la mayoría de los estímulos condicionados ese. Un estímulo condicionado neutro, como un tono o una luz, no tiene un carácter biológico, como el que tiene el de la comida, por ejemplo. No provoca respuestas directamente relacionadas con sistemas de conductas, como puede ser el alimenticio, como hemos dicho. La diferencia entre lo que es la fuerza biológica de un estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es la que llevó a afirmar a Pavlov en 1927 que para que el condicionamiento tuviera lugar, el estímulo condicionado debía tener menos fuerza biológica que el estímulo incondicionado. Y, por lo tanto, las respuestas elicitadas por el estímulo a condicionar debían ser menores o menos intensas que las respuestas incondicionadas provocadas por ese estímulo incondicionado. Entonces quedémonos bien con lo que ha citado ahora Pavlov, con lo que afirma o afirmaba Pavlov que para que el condicionamiento tuviese lugar, el estímulo condicionado tenía que tener menos fuerza biológica, que es la tecnología que estamos utilizando ahora, que el estímulo incondicionado. Y, por tanto, pues las respuestas funcionarían así. Sin embargo, las investigaciones actuales, ojo con esto, muestran que, además de con un estímulo incondicionado de mayor fuerza biológica que su estímulo condicionado, el condicionamiento puede darse con estímulos de igual fuerza biológica o incluso sin fuerza biológica alguna. Vamos a ver ahora el apartado A. Condicionamiento de dos estímulos con distinta fuerza biológica, lo que es el condicionamiento de segundo orden. Importante esto. En los procedimientos vistos hasta ahora, el condicionamiento tenía lugar emparejando pues un estímulo condicionado con uno incondicionado, simple. Pero también es posible condicionar un estímulo condicionado con otro condicionado. Antes lo que estábamos viendo era un emparejamiento entre un condicionado y un incondicionado, como ya sabremos. ¿Qué es lo que pasa? Que también es posible condicionar un estímulo condicionado con otro condicionado, que haya sido previamente condicionado. ¿Qué papel juega aquí la fuerza biológica? Que un estímulo condicionado inicialmente neutro, que ha sido expuesto a un condicionamiento con un estímulo incondicionado, puede a su vez hacer las veces de incondicionado para un nuevo condicionamiento, ya que ha adquirido una fuerza biológica que no tenía antes. Este efecto resultante se conoce como condicionamiento de segundo orden. Esto es muy, 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 muy importante. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Este pequeño último apartado. Porque es un poco lioso, pero si se le encuentra el sentido, que es la clave, en vez de chaparlo, ya está. Nosotros antes habíamos dado que se emparejaba, básicamente, para que hubiera condicionamiento. Quiero decir, habría que emparejar un estímulo condicionado con un incondicionado, ¿no? Pues aquí lo que nos dicen es que también es posible condicionar un estímulo condicionado con otro condicionado. Con otro condicionado, pero que haya sido previamente condicionado. Ahí está el rollo. Entonces, ¿qué papel juega aquí la fuerza biológica? Es de lo que estamos mirando. Pues que un estímulo condicionado inicialmente neutro, que ya sabemos lo que es, que ha sido expuesto a un condicionamiento con un estímulo incondicionado, puede, a su vez, hacer las veces de estímulo incondicionado para un nuevo condicionamiento. ¿Por qué? Porque ha adquirido una fuerza biológica que antes no tenía previamente. Entonces, esto es lo que llamamos un condicionamiento de segundo orden. Vamos a ver la tabla 3.3, que aparece aquí. Y nos dice, diseño experimental del condicionamiento de segundo orden, el contracondicionamiento y el precondicionamiento sensorial. Veis en la tabla que nos pone condicionamiento de segundo orden, lo que acabamos de dar, ¿no? Y ahora, contracondicionamiento y precondicionamiento sensorial. Vemos aquí las fases y la prueba. El condicionamiento de segundo orden es un tipo de condicionamiento de orden superior. El condicionamiento de orden superior, como vemos, bueno, como vamos a ver aquí en la figura 3.4, veis que aparece aquí procedimientos de orden superior, concretamente, de segundo orden. ¿Veis aquí? Estímulo incondicionado. Bueno, lo vamos a ver ahora. Vale. Bueno, ponemos un ejemplo aquí que nos pone un recuadro, un recuadro azul. Esto está bien, esto sirve para entender bien. Condicionamiento de segundo orden. Ahora, por ejemplo, veis que antes, hace unos temas y demás, hablábamos de lo del kiwi y todo esto. Ahora sigue con lo mismo. Es lo bueno, que utiliza el mismo ejemplo en los siguientes temas para que no pierdas el hilo y para que te suene ya. Entonces, el kiwi me produce dolor de estómago. ¿Vale? Hoy me he comido una manzana antes de comer el kiwi. No sé cómo, pero la manzana también ha terminado sentándome mal. ¿Entendéis? Ese segundo orden, ese condicionamiento de segundo orden. Vale. Entonces, el condicionamiento de orden superior, como veríamos aquí en la figura 3.4 que os he dicho, puede tener como su propio nombre indica distintos niveles. El aprendizaje más básico, el de estímulo condicionado y estímulo incondicionado, correspondería a un condicionamiento de primer orden. ¿Vale? Como se describe en el párrafo anterior, un condicionamiento de segundo orden es aquel en el que se aprenden dos asociaciones que comparten un elemento común, un estímulo que toma el papel de estímulo condicionado en una asociación y posteriormente de estímulo incondicionado en la segunda, como ya habíamos citado. Si, por ejemplo, un sonido que haya sido asociado a su vez con un estímulo condicionado que actúa como estímulo incondicionado se utiliza a su vez como estímulo incondicionado en el aprendizaje de una nueva asociación de estímulo condicionado e incondicionado. Estaríamos hablando de un condicionamiento de tercer orden y así sucesivamente. En la vida diaria abundan los ejemplos de condicionamiento de orden superior. Uno de los más destacados es, por ejemplo, el dinero. Un estímulo inicialmente neutro ¿Qué sería ese estímulo inicialmente neutro? El papel en sí se asocia con la posibilidad de adquirir bienes bueno, bienes pon ahí, bienes y servicios o como se le quiera decir. A su vez, el dinero una vez adquirida su fuerza biológica por asociación con ese estímulo incondicionado puede actuar como estímulo incondicionado frente a un estímulo condicionado inicialmente neutro como un cajero automático o una tarjeta de crédito. ¿Ves cómo se va asociando a cada uno? Va como por fases. Pues ahora, el condicionamiento de orden superior es coherente con la hipótesis de Pavlov según la cual el condicionamiento tiene lugar cuando se empareja un estímulo sin fuerza biológica con uno con fuerza biológica. Además, este efecto muestra que el condicionamiento clásico puede tener lugar sin un estímulo incondicionado básico solo con estímulos condicionados previamente. Vale. Que nos quede medianamente claro esto de condicionamiento de segundo orden. De ver cómo va pasando incluso a tercer orden y demás. Pero bueno, lo que es el condicionamiento de dos estímulos con distintas fuerzas biológicas. Lo que es el condicionamiento de segundo orden. El apartado A. y entender cómo son los procedimientos de orden superior y demás. Vale. Ahora, condicionamiento de dos estímulos con fuerza biológica. Contra condicionamiento. Como vimos en la tabla 3.3 visteis que dimos condicionamiento de segundo orden. Ahora, contracondicionamiento. Vamos a ver esta parte de aquí. Vale. Contracondicionamiento. Un ejemplo de contracondicionamiento. A los niños la consulta del dentista les produce ansiedad. Pero si el dentista les regala una piruleta, la experiencia de ir a consulta les resulta menos aversiva. Pauloff afirmaba inicialmente que un estímulo que ya tiene fuerza biológica no puede servir como estímulo condicionado para un nuevo condicionamiento. Por ejemplo, si una rata había asociado una luz con una descarga, ya no se podía asociar la misma luz con la comida. El fenómeno de contracondicionamiento de Pauloff muestra que esta idea es errónea. Como se puede ver en la tabla 3.3, como habíamos visto, un EC, un estímulo condicionado, que se ha emparejado con un estímulo incondicionado puede emparejarse con un estímulo incondicionado diferente e incluso opuesto. Por ejemplo, si un estímulo condicionado se asocia con un estímulo incondicionado aversivo, puede asociarse después con un estímulo incondicionado apetitivo. En el laboratorio son numerosos los ejemplos de condicionamiento con estímulos condicionados de gran fuerza biológica. Pierce y Dickinson en el 75 mostraron cómo se pueden invertir las propiedades aversivas de una breve descarga emparejando dicha descarga con comida. Inicialmente las ratas del grupo experimental recibieron una descarga periódicamente pero tras la administración de cada descarga recibían comida. En diferentes grupos de control las ratas recibieron las descargas y la comida de forma desemparejada o recibieron sólo uno u otro de los estímulos incondicionados ese en un condicionamiento posterior con la descarga. El grupo que había recibido la descarga emparejada con la comida mostró menos miedo que los grupos control. Este resultado indica que el procedimiento de contracondicionamiento redujo las propiedades aversivas de la descarga. El contracondicionamiento no sólo puede variar completamente la respuesta condicionada que tiene lugar por ejemplo del miedo a la salivación sino que también puede variar una respuesta bidireccional de un extremo al otro por ejemplo conseguir que un estímulo que inicialmente provoca un acercamiento suscite después una respuesta de alejamiento El contracondicionamiento está en la base de muchas terapias de conducta pero la nueva asociación aprendida no borra del todo el aprendizaje original por lo que la respuesta condicionada inicial puede reaparecer un tiempo después o en un contexto distinto como puede verse en fenómenos de recuperación espontánea o la renovación vistos en el capítulo anterior. Por ello el contracondicionamiento es un buen método en el tratamiento de trastornos como las fobias teniendo en cuenta las limitaciones que acabamos de citar vale pues quedémonos bien con con este fenómeno de de contracondicionamiento y como se como estaba mal la idea de 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 dentro de ese fenómeno porque él ya pensaba que directamente en el ejemplo de la rata con lo de la luz que se asociaba con la descarga que ya no podía asociar esa misma luz pues por ejemplo con la comida pero no es una mentira entonces quedémonos bien con contracondicionamiento vale ¿qué nos queda después de del contracondicionamiento en la tabla ¿os acordáis? era el precondicionamiento sensorial vale como hemos visto el contracondicionamiento lo que acabamos de ver ahora mismo en este punto anterior en el B ahora estamos en el C contracondicionamiento nos muestra que el condicionamiento puede tener lugar entre dos estímulos de gran fuerza biológica dos estímulos que provocan respuestas intensas quiero decir también se puede dar aprendizaje entre dos estímulos sin fuerza biológica de ahí el precondicionamiento que a priori no provocan respuestas intensas como en el caso del fenómeno de precondicionamiento sensorial si queremos por ejemplo que un animal aprenda la relación entre dos estímulos neutros un tono del estímulo condicionado uno y una luz estímulo condicionado dos el principal problema con el que nos podemos encontrar es la ausencia de una respuesta condicionada medible esto es generalmente un animal no muestra una respuesta condicionada ante estímulos neutros ¿de qué forma sabemos si el aprendizaje de la asociación ha tenido lugar si no podemos medirlo? pues para ello en lo que sería la segunda fase del procedimiento se empareja el estímulo condicionado uno con un estímulo incondicionado que sería aversivo o apetitivo para que dé lugar a una respuesta condicionada de esta forma si el aprendizaje estímulo condicionado uno y estímulo condicionado dos ha tenido lugar el estímulo condicionado dos provocará una respuesta similar a la mostrada por el estímulo condicionado uno tras su emparejamiento con el estímulo incondicionado en este caso vamos a ver un ejemplo precondicionamiento sensorial suelo tomar arroz con leche con canela de postre he tomado arroz con leche sin canela y me ha producido un malestar ahora cuando veo la canela evito tomarla por si me produce también malestar como lo ha hecho el arroz con leche la diferencia de fuerza biológica entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado como afirmó Paulot ayuda a un correcto condicionamiento pero también es una forma de medir el aprendizaje especialmente cuando medimos respuestas condicionadas S que no son fácilmente observables la presencia de un estímulo incondicionado con fuerza biológica es necesaria para que se haga evidente el aprendizaje que se ha dado pero no para su adquisición el precondicionamiento sensorial es por tanto un ejemplo más de que el aprendizaje y su ejecución son procesos distintos eso es muy 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 importante esto que nos acaban de citar ahora que el aprendizaje que se ha dado pero no para su adquisición el que haya una presencia de un estímulo condicionado con fuerza biológica es necesaria que se haga pues para para que se haga evidente el aprendizaje en sí que se ha dado pero no en sí para que se adquiera entonces el precondicionamiento sensorial este último que estamos dando por tanto es un ejemplo más de que el aprendizaje y su ejecución son procesos completamente distintos vale punto 1.4 que es el que nos falta dentro de este punto 1 contigüidad temporal entre estímulos además de las características del estímulo condicionado y el incondicionado como estímulos independientes como se ha visto en el capítulo anterior en relación a los procedimientos de condicionamiento paulobliano excitatorio la relación temporal entre ambos puede favorecer o perjudicar el aprendizaje de la asociación entre los mismos y por lo tanto influir en la aparición e intensidad de la respuesta condicionada las variables temporales a destacar son dos intervalo estímulo condicionado e incondicionado y el intervalo entre ensayos que es el IEE pero bueno vamos a verlo ahora que es intervalo entre ensayos vamos a ver el intervalo de estímulo condicionado e incondicionado estas son las variables temporales que estamos destacando y son el intervalo de estímulo condicionado e incondicionado y el intervalo entre ensayos vamos con el intervalo de estímulo condicionado e incondicionado las investigaciones muestran que generalmente la respuesta condicionada es más débil cuando el intervalo de estímulo condicionado e incondicionado es mayor nos quedamos bien con eso las investigaciones muestran que Generalmente, la respuesta condicionada es más débil cuando el intervalo estímulo condicionado e incondicionado es mayor. Además, dicho intervalo puede afectar a la forma de la respuesta condicionada. Holland, en 1980, mostró que cuando el intervalo estímulo condicionado e incondicionado es corto, se dan más conductas de orientación hacia el estímulo condicionado, mientras que si es largo, las conductas más probables son las de orientación al estímulo incondicionado. Por ejemplo, acercamiento al comedero. Intervalo entre ensayos, que sería el condicionamiento es mejor, y por tanto también la expresión de la respuesta condicionada, cuando los ensayos estímulo condicionado e incondicionado están distanciados entre sí. Vamos, un intervalo entre los ensayos, como ya nos cita el propio título. Entre los ensayos. Entonces, para entender bien esto, vamos a volver a leerlo por si acaso. Intervalo del estímulo condicionado e incondicionado. Las investigaciones que nos mostraban que generalmente la respuesta condicionada es más débil cuando el intervalo de estímulo condicionado e incondicionado es mayor. Hasta ahí viene. Además, dicho intervalo puede afectar a la forma de la respuesta condicionada. Como Holland mostró que cuando el intervalo de estímulo condicionado e incondicionado es corto, se dan más conductas de orientación hacia el estímulo condicionado. Mientras que si es largo, las conductas más probables son las de orientación al estímulo incondicionado, por ejemplo, el acercamiento al comedero. Entonces, intervalo entre ensayos, que sería el condicionamiento, es mejor cuando los ensayos de estímulo condicionado e incondicionado están distanciados entre sí. La relación entre la duración de cada ensayo y la distancia entre los mismos es del mismo modo importante para el aprendizaje correcto de la asociación estímulo condicionado e incondicionado. Las mejores condiciones para un condicionamiento excitatorio se dan con intervalos. El estímulo condicionado e incondicionado cortos y aislados en el tiempo amplio, lo que sería el intervalo de entre ensayos, aún así el condicionamiento puede tener lugar de forma óptima con intervalos de estímulo condicionado e incondicionado mayores siempre y cuando ese intervalo entre ensayos se alargue de forma proporcional, lógicamente. Vale. Y hasta aquí el punto 1 entero. Vale. Ahora vamos a seguir otro poco más. Vamos a mirar el tiempo que llevamos. Ya. Vale. Punto 2. ¿Cómo se asocia el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado? Tradicionalmente se pensaba que lo más importante para un buen condicionamiento y por lo tanto para la obtención de la respuesta condicionada esperada era el emparejamiento repetido de la asociación estímulo condicionado e incondicionado. Como ya habíamos visto, ¿no? Básicamente era eso, que para la obtención de una respuesta condicionada lo que se hacía era el emparejar, lo que era un emparejamiento repetido de la asociación estímulo condicionado e incondicionado, como decía Paulor, ¿no? Aunque esto es condición imprescindible, no es suficiente para un buen condicionamiento. Entonces, se debe cumplir también la siguiente condición. ¿Y cuál es? Que el estímulo condicionado debe ser un buen predictor del estímulo incondicionado. Entonces, quedémonos bien con eso. De esa condición imprescindible que ya sabíamos que era para obtener una respuesta condicionada esperada, hay que hacer un emparejamiento repetido de la asociación estímulo condicionado e incondicionado, lo que nos decía Paulor. Bueno, el rollo es que sí, esto es una condición imprescindible, pero no es suficiente para que haya un buen condicionamiento. ¿Y qué es lo necesario? ¿Qué otra condición es necesaria? Pues el estímulo condicionado debe ser un buen predictor del estímulo incondicionado. Vale. Punto 2.1. El concepto de contingencia. Quedémonos bastante bien con esto. En 1968, Rescorla, que después veremos más adelante el modelo y demás, Rescorla descubrió que el mero emparejamiento de un estímulo condicionado, por ejemplo, pues una luz, supongamos, y un estímulo incondicionado, por ejemplo, como ya sabemos, una descarga, no siempre da lugar a condicionamiento. Ojo con esto. En 1968 lo que descubrió Rescorla es que el mero hecho de emparejar un estímulo condicionado, en este caso la luz, y un estímulo incondicionado que era una descarga, no siempre da lugar a condicionamiento. Para medir el grado en que una clave o estímulo, en este caso el estímulo condicionado, es un buen predictor de la aparición de otro estímulo, el estímulo incondicionado, se utiliza el concepto de contingencia. Quedemos bien con esto. La condición que habíamos dicho anteriormente, la del estímulo condicionado, debe ser un buen predictor del estímulo incondicionado. Entonces nos dicen aquí, para medir el grado en que una clave o estímulo, en este caso el estímulo condicionado, es un buen predictor de la aparición de otro estímulo, el estímulo incondicionado se utiliza el concepto de contingencia. Quedémonos ahora bien con eso. Las posibles alternativas de emparejamiento de un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado, en un ensayo de condicionamiento concreto, no se limitan a la aparición de ambos estímulos. Por ejemplo, en fenómenos como la extinción, la aparición del estímulo condicionado va seguida de la no aparición del estímulo incondicionado. Lo que nos aporta una gran información predictiva, a pesar de que no se da una contigüidad entre ambos estímulos. Pero nos da información predictiva. Vamos a ver un ejemplo. La probabilidad de que habiendo nubes en el cielo, después tenga lugar una tormenta, es mayor que la probabilidad de que estando el cielo completamente despejado, se ponga a llover de repente. Por eso cuando vemos el cielo encapotado, solo vemos pensar en que pronto va a llover. Eso es lo que nos ha dicho anteriormente, si os dais cuenta. Cuando estábamos leyendo y nos dijo, por ejemplo, en fenómenos como la extinción, la aparición del estímulo, entonces lo que dice ahora, lo que nos aporta una gran información predictiva, a pesar de que no haya una contigüidad entre ambos estímulos, porque no hay contigüidad entre ambos estímulos. El ejemplo nos lo aclaran perfectamente. Tú estás viendo que el cielo está encapotado, por lo cual tú ya asocias directamente que puede llover o que pronto va a llover. Como nos decían en el ejemplo, el que haya nubes en el cielo, tú ya dices que tenga lugar una tormenta. Hay mayor probabilidad de que haya eso, de que si estuviese el cielo completamente despejado. Entonces por eso cuando vemos el cielo encapotado, o demás, pues ya solemos pensar que va a llover pronto. Entonces, estas posibles alternativas imprescindibles, como veremos para el cálculo de la contingencia, se resumen en una tabla de contingencias. Esta tabla es una matriz de 2x2, como podéis apreciar aquí, la tabla de contingencias, 2x2, que representa las ocurrencias conjuntas del estímulo condicionado y el incondicionado. La matriz muestra en sus cuatro celdas los cuatro tipos de combinaciones posibles que se pueden dar entre la aparición de un estímulo condicionado y la de un estímulo incondicionado en un procedimiento de condicionamiento. Veis aquí, estímulo incondicionado y no estímulo incondicionado. Estímulo condicionado y no estímulo condicionado. Esto es una tabla de 2x2, una matriz, básicamente. Y esto es lo que se llama tabla de contingencias. Entonces, en esta matriz se muestran esas cuatro celdas, los cuatro tipos de combinaciones posibles que se pueden dar entre la aparición de un estímulo condicionado y la de un estímulo incondicionado en un procedimiento de condicionamiento. Mira, vamos a ir viéndolo de cada uno. Veis aquí en A minúscula, B, C y D. Vamos a ir viendo cada una de ellas. A minúscula. Vamos con la tabla a la vez para que lo podamos ver simultáneamente. Indica el número de ensayos de condicionamiento en los que habiendo aparecido el estímulo condicionado, después aparece el estímulo condicionado, como vemos aquí. Veis, está A y está marcando estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Indica el número de ensayos de condicionamiento en los que habiendo aparecido el estímulo condicionado, después aparece el incondicionado. Perfecto. B, B está aquí. Vale, vemos estímulo condicionado, pero el no estímulo incondicionado. Bueno, indica el número de ensayos de condicionamiento en los que habiendo aparecido el estímulo condicionado, después no aparece el estímulo incondicionado. Y lo mismo en las demás, como vamos viendo. En la C, indica el número de ensayos de condicionamiento en los que no ha aparecido el estímulo condicionado, es no EC, y sí aparece el estímulo incondicionado. Y lo mismo, y por último en el D. En el D que vemos aquí, indica el número de ensayos de condicionamiento en los que ninguno de los dos aparecen los estímulos. No estímulo incondicionado y no estímulo incondicionado. Vale, sabiendo esto, se puede calcular probabilidades condicionales teniendo en cuenta toda la información obtenida de las cuatro celdas o una información relativa por fila o por columna. Por ejemplo, la probabilidad de que se dé el estímulo incondicionado después de que el estímulo incondicionado haya tenido lugar, la denominada P1, que veis aquí, esta fórmula de aquí, se calcula teniendo en cuenta las veces que el estímulo incondicionado aparece después de que lo haga el estímulo condicionado, en función de todas las veces en total que ha aparecido el condicionado, que aparece, entrepareceis, haya o no haya aparecido después el estímulo incondicionado. Veis la fórmula que aparece aquí. Los que hayamos dado ya datos y demás, esto es las típicas fórmulas de probabilidad con la barrita divisoria. Entonces, de la misma forma, podemos hacer el cálculo relativo de la probabilidad de que el estímulo incondicionado tenga lugar tras la no aparición del estímulo condicionado, lo que es el P0 de aquí, teniendo en cuenta que todos los casos en los que dicho estímulo incondicionado aparece, ya sea predecido o no de un estímulo condicionado. Y veis la otra fórmula de aquí, del P0. Vale. Aunque se pueden dar múltiples combinaciones entre las celdas, además de las mostradas por P1 y P0, por ejemplo, la probabilidad de aparición del estímulo condicionado en relación a todas las posibles opciones. Como veis, A más B y A más B más C más D, que serían todas. Esta es lo que sería la probabilidad de aparición del estímulo condicionado en relación a todas las posibles opciones. Era A y B, como ya admirábamos, además de todas las posibles opciones. Esto depende de lo que se quiera calcular, pero bueno. Estas dos son las utilizadas para el cálculo de la contingencia en el aprendizaje asociativo. Esto es, la contingencia se calcula teniendo en cuenta la probabilidad de la aparición del estímulo incondicionado en presencia del condicionado, en relación a la aparición del estímulo incondicionado sin que previamente haya aparecido el estímulo condicionado. El índice resultante de este cálculo de contingencia se llama, como veis aquí, con este símbolo de él, de la A más la P, que es como un triángulo. Y puede comprender valores entre menos 1 y 1. Y vemos la fórmula aquí. Veis como el estímulo, la probabilidad en este caso de estímulo incondicionado y condicionado, incondicional, y estímulo incondicionado y no estímulo condicionado. Lo que sería el P sub 1 de aquí menos el P sub 0 de aquí. De hecho, si os fijáis, es el resultado. P sub 1 de aquí es esto de aquí. El A partido de A más B. Veis, vas para abajo y es esto de aquí. Y luego menos P sub 0, que es este de aquí, que es C partido de C más D, entre paréntesis. ¿Ves? Es exactamente esto. C partido de C más D. Básicamente, la contingencia se calcula teniendo en cuenta esa probabilidad. Las que ya tenemos de aquí. P sub 1 y P sub 0 de aquí. Vale. Según sus valores numéricos, hay tres tipos de contingencia. Esto es bastante importante. Contingencia positiva, contingencia nula y contingencia negativa. Básicamente, positiva, negativa y nula. Para aclararnos. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Contingencia positiva. A ver, básicamente, para que lo entendamos así muy por encima, es que P sub 1 es mayor que P sub 0. Esa es la contingencia positiva. Para verlo así. La contingencia nula, que P sub 1 sea igual a P sub 0. Esa es la nula. Que fuese la misma. Básicamente, es la probabilidad de que el estímulo incondicionado apareciese, en presencia o en ausencia de ese estímulo incondicionado, que fuese la misma. Entonces, que sea igual. Quedémonos con esto. Contingencia positiva. P sub 1 mayor que P sub 0. Hay que entenderlo un poco mejor, pero es básicamente la base. P sub 1 mayor que P sub 0. Esa es la contingencia positiva. La contingencia nula, ya lo hice la propia palabra, nula. P sub 1 es igual a P sub 0. ¿Y qué pasaría con la contingencia negativa? Si la positiva es P sub 1 mayor que P sub 0, pues la negativa va a ser P sub 1 menor que P sub 0. Pero bueno, vamos a ir viéndolo bien, pero es así para que ya de primeras ya se vaya entendiendo un mínimo. Porque, a ver, fuera de lo que vayamos viendo, son muchos datos. No tiene por qué ser difícil alguno de ellos. Algunos sí que tienen cierta complejidad, pero son demasiados. Entonces hay que ir entendiendo todo como un hilillo de historia. Como no se entiende así, es bastante complicado. De hecho, no es una materia fácil. Así que, contingencia positiva. Ahora, si la aparición del estímulo condicionado es un buen predictor de la aparición del estímulo incondicionado, como ya habíamos visto, como la luz predice bien la posterior aparición de la descarga, ¿vale? Vamos, que si la aparición del estímulo condicionado es un buen predictor de la aparición del estímulo incondicionado. Entonces, el estímulo incondicionado debe ocurrir con más probabilidad cuando el estímulo condicionado ha sido presentado previamente que en ausencia de éste. En este caso, se da un condicionamiento excitatorio, como podemos ver aquí en la fórmula. ¿Veis? Esto es peso 1 y esto es peso 0. Si le dais para arriba, en caso de que necesitéis recordarlo, que no pasa nada, que es completamente normal tener que volver para atrás, este EI, bueno, no partido, esto es condicionado, pero bueno, de EC es esto de aquí, ¿veis? Pesu 1 es igual a P, ta, 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 ¿veis? EI, raya, EC. Pues esto de aquí, el Pesu 1, lo que os dije antes de Pesu 1 mayor que Pesu 0, era el resumen. Es que es eso, básicamente. Lo que pasa es que tenéis que acordaros de la fórmula en sí, ¿sabes? No quedarse solo con eso. Pues dices Pesu 1 mayor que Pesu 0. ¿Qué es el Pesu 1? Pues P, paréntesis, estímulo acondicionado, la barra acondicionada y EC, que es el estímulo acondicionado. Mayor que Pesu 0. ¿Y qué era Pesu 0? Le dais para atrás, lo pone aquí, igualmente, que es EI, barrita, no EC. Es exactamente lo mismo que el otro, pero con el no, en el EC, en el estímulo acondicionado. Que es esto de aquí, ¿veis? Pesu 0, EI, EC. Eso se irá apuntando. Cogeis una hoja, yo es lo que intento, y simplemente es eso. Después de que pase una hora o dos de haber leído esto, después de lo que tenga que hacer cada uno, sus obligaciones y demás, coges y en una hoja piensas a ti mismo, como si te estuvieras haciendo una pregunta a ti mismo. Dices, vale, contingencia positiva, ¿qué era? Y tú, P1, Pesu 1, mayor que Pesu 0. E intentar a la vez también decir, vale, Pesu 1, ¿qué era en sí? Estímulo incondicionado, barrita, estímulo acondicionado. Y lo mismo para el Pesu 0. Esto si lo lees una sola vez y tardas un mes en volver a leerlo, pues a ver si vas a tener un leve recuerdo, pero o le das de vez en cuando, un golpe ahí a la memoria, o no es tan fácil. Al menos en esta materia. En otras, pues quizás con una o dos lecturas del libro, pues ya pruebes. Sinceramente, porque hay algunas materias que sí, que tampoco es que sean una barbaridad de difíciles. Pero aprendizaje fácil, fácil no es. Yo, al menos por lo que voy viendo yo por ahora, aún no he acabado el libro ni mucho menos, pero tiene detallitos. Tiene detallitos y teniendo en cuenta como pregunta la UNED, pues no es lo mismo. Además, esta materia es importante de andar, entenderla bien, porque después, por lo que yo tengo entendido, lo que me han dicho es base de muchas otras. A ver, tiene sentido, pero bueno. Entonces, quedemos bien con esto, lo que nos están diciendo. En este caso que acabamos de citar, la de Pesu 1 mayor que Pesu 0, ta, ta, ta. La contingencia positiva, quiero decir. En este caso que citamos, cuando después el estímulo incondicionado debe ocurrir con más probabilidad, cuando el estímulo incondicionado ha sido presentado previamente, que en ausencia de este. Entonces, en este caso, esto es un condicionamiento excitatorio. Como apreciamos en la fórmula anterior. ¿Os acordáis esa fórmula entera de contingencia? Lo que estamos dando ahora. Simplemente lo que estamos dando ahora es los tres tipos de contingencia. Pero todo esto está englobado dentro de la contingencia en sí. Y esto traía una fórmula, ¿os acordáis? Que era Pesu 1 menos Pesu 0. Como habíamos dado. Y, si no os acordáis bien, este rollo que os dije, el triangulito con la P. Ese de llamada P, por así decir. Eso tenía unos valores, ¿os acordáis? Eran menos 1 y 1. Ese es el rollo. Ahora, es mayor que 0 en este caso. Es citatorio. ¿Qué es lo que pasa ahora? En el caso de que el estímulo incondicionado, dentro de esta contingencia positiva, en el caso de que el estímulo incondicionado sólo ocurra en presencia del estímulo condicionado y nunca en su ausencia, la contingencia será perfecta. ¿Qué significa eso? Que dé 1 de resultado. Una cosa es que está entre menos 1 y 1. En este caso, cuando pasa esto, cuando el estímulo incondicionado sólo ocurre, cuando aparece el estímulo condicionado y que nunca lo haga en su ausencia, la contingencia se llamaría la contingencia perfecta. Entonces, nos quedamos con eso. Con que dé 1. Es importante este detallito. Esto se puede preguntar en modo ejercicio. Solamente por verlo en exámenes y demás os lo digo por eso. Os ponen como un cuadrito y ahí tenéis que hacer. Como esa matriz que vimos anteriormente. Por eso digo que si lo sabes medianamente hacer, no es una locura. No vas a tener que andar calculando barbaridades ni mucho menos. Pero sí entender este tema de contingencia positiva, nula y demás. Porque de hecho después las propias preguntas te la dirán así. Vale. Eso sería la contingencia positiva. Nos acordamos, ¿no? Condicionamiento excitatorio. Y luego ese tema de contingencia perfecta. Vale. Contingencia positiva, peso 1 mayor que peso 0. Y aplicación de la fórmula en su extensión. Realmente es eso. Es peso 1 mayor que peso 0, pero extendida. Contingencia nula. Recordamos que era eso. Peso 1 es igual a peso 0. Si la probabilidad de que un estímulo incondicionado apareciese en presencia o en ausencia del estímulo condicionado, perdón, fuese la misma. Eso es lo que quiere decir con la contingencia nula. Es decir, la descarga aparece el mismo número de veces en presencia que en ausencia de la luz. El mismo número. Igual. De ahí que peso 1 sea igual a peso 0. Entonces, la contingencia tomaría un valor numérico de 0. Que es básicamente lo que interesa aquí. Perdón, que ya llevo un rato hablando y ya me joroba la garganta. La contingencia tomaría un valor numérico de 0. Este triangulito de P, esto es contingencia. Para que, bueno, para medio entenderlo así. En el otro, en el positivo, era mayor que 0 aquí. ¿Os acordáis? Aquí es igual a 0. ¿Por qué? Lo que se está diciendo es eso. Por ejemplo, que el estímulo incondicionado apareciese en presencia o en ausencia de ese estímulo condicionado y que fuese lo mismo. Vamos, como nos ponían aquí de medio ejemplo. La descarga parece el mismo número de veces en presencia que en ausencia de la luz. Es igual. Entonces, quedémonos bien con ese rollo. El anterior era P sub 1 mayor que P sub 0. Aquí P sub 1 igual a P sub 0. Esto implicaría, en teoría, una ausencia total de condicionamiento. Aunque, como decimos, en teoría debería darse una falta de condicionamiento. En la práctica tiene lugar un efecto llamado irrelevancia aprendida. Muy importante el concepto. El sujeto aprende que no hay una relación de contingencia entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Lo que retrasa un posterior aprendizaje de dicha relación. De forma similar a como ocurre en el fenómeno de preexposición al estímulo condicionado o al incondicionado. Quedémonos bien con eso. Teóricamente, decimos, en teoría, una ausencia total de condicionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que, en teoría, debería darse una falta de ese condicionamiento, como citamos. Pero, en la práctica, tiene un efecto llamado irrelevancia aprendida. Quedémonos guay con eso. Después, nula. Ya, bueno, no lo repito más que ya voy a parecer más que pesado. Contingencia negativa. Una contingencia negativa indica que el estímulo condicionado es un gran predictor del estímulo incondicionado. Pero de su ausencia, no de su presencia. Esto implicaría que el estímulo incondicionado es menos probable en presencia que en ausencia del estímulo condicionado. En nuestro ejemplo, la descarga aparecería más veces en ausencia de la luz que en su presencia. Más en ausencia que en presencia, básicamente. Por lo que la luz no nos servirá para predecir su posterior aparición, sino su posterior no aparición. Ahí está el rollo. Entonces, es lo que sería el p sub 1 menor que p sub 0. En el caso en el que el estímulo incondicionado siempre apareciese en ausencia del estímulo condicionado y nunca en su presencia, daría como en el otro daba el perfecto que era 1. Aquí da el menos 1. Cuando la contingencia es negativa, el condicionamiento es inhibitorio. ¿Veis aquí? Esto es la contingencia, ¿no? Y lo que nos da es menos 1. Entonces, este es en el caso de que el estímulo incondicionado siempre apareciese en ausencia del estímulo condicionado y nunca en su presencia, como ya vimos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la contingencia, esta de aquí, es negativa, como estamos viendo, menos 1, el condicionamiento es inhibitorio. En el condicionamiento inhibitorio, como vimos en el capítulo anterior, un estímulo condicionado predice la no aparición de un estímulo incondicionado, como hemos citado aquí. ¿Veis esto? Predice su posterior aparición, si no, su posterior no aparición. Se refiere a eso. Entonces, cuando la contingencia es negativa, como es en este caso, el estímulo incondicionado aparece con más frecuencia cuando el estímulo condicionado no está presente. Por lo que el estímulo condicionado se convierte en un buen predictor, pero en este caso, de la ausencia del estímulo incondicionado. Lo que hemos citado aquí en contingencia negativa, exactamente. Es esto. Una contingencia negativa indica que el estímulo condicionado es un gran predictor del estímulo incondicionado. ¿Cierto? ¿Pero de qué? De su ausencia, no de su presencia. Vale. Entonces, quedémonos bien con esto. Cuando la contingencia es negativa, el estímulo incondicionado aparece con más frecuencia cuando el estímulo condicionado no está presente, por lo que el estímulo condicionado se convierte en un buen predictor, pero en este caso, de la ausencia del estímulo incondicionado. Como vemos aquí, la representación gráfica de la figura 3.5, de la representación gráfica de, en este caso, de la contingencia. La contingencia también se puede representar gráficamente, como estamos viendo. Los valores superiores a la línea diagonal, el triángulo superior izquierdo, que vemos aquí, representan situaciones de contingencia positiva, mientras que los que están por debajo, el triángulo inferior derecho, representan la contingencia negativa. Las situaciones representadas por la diagonal corresponden a la ausencia del condicionamiento, es decir, cero. Lo que sería la nula, también llamada, creo. Entonces, nos quedaríamos básicamente con eso. Vale. Vamos a dejarlo por aquí, en el punto de los dos, porque ya creo que es una buena división. Aparte, a partir de 40 minutos... Mira, ya llevamos 50 y algo. Perfecto. Entonces, sería un poco así. Recordar bien... Bueno, y yo, que tengo que recordarlo también, el tema de la diferenciación, de estos tres tipos de contingencia. De la positiva, de la nula y de la negativa. Y entenderlo, simplemente. A ver, lo ves así de primera, si ves todos símbolos y movidas, y dices tú, va, no entero de nada. O sea, si lo vas pensando, y deduciendo, y descartando muchas veces, porque la clave muchas veces es, bueno, yo me sé bien esto, lo otro no, pero claro, si sé que esto es así, ya sé que lo otro no puede ser así. Entonces, es un poquillo el tema. Entonces, lo dejamos por aquí, en el punto dos, dos. Ya el próximo día. Aparte, ahora cada vez los voy subiendo más... Porque nos quedan aproximadamente... Mira, yo, personalmente, el primero... Lo tengo que apuntar, creo. El primero es el de psicobiología, y es el 24 de mayo. Básicamente quedan dos meses, un poquito menos de dos meses. Después, a ver, claro, depende. El 24 de mayo tengo psicobiología, pero el 28 es emoción, pero luego ya tengo la segunda semana. Entonces, ya tendría el día 8, atención. El día 10, aprendizaje. Entonces, claro. Por ejemplo, mira, aprendizaje, que lo que estamos viendo ahora, no lo tengo hasta el 10 de junio. Pero claro, habrá gente también que lo tenga en la primera semana. Entonces, por eso intento subir lo que pueda, para, por lo menos cada día, subir un vídeo. Una horita. Cada día, una horita, cada día, tal. Para subirlo. Después, además, lo de Patreon, el estudio ya personal de cada uno, y demás. Entonces, yo creo que está bien. Ir dándolo así. Además, veo mucho más útil ir dándolo de esta forma que no intentar leerlo rápido, como en plan, vale, yo mínimo le quiero dar dos o tres pasadas al libro. Depende. Depende. Yo le doy una pasada al libro, por ejemplo, y luego me baso en resúmenes, en esquemas y demás. Eso ya, cada uno tiene su método de estudio. Yo lo que hago es eso. Yo leo el libro de primeras y después miro resúmenes, esquemas, y hago exámenes, preguntas, pum, pum, todo el día. Porque además hay ciertas materias donde se repiten muchas preguntas, sinceramente. Y si te haces ocho, a ver, no sé, seis años de exámenes, sacas mucho, mucho de ahí. Sobre todo del estilo. Yo, por ejemplo, ahora voy leyendo esto y como ya he visto alguna cosa más adelantada o ya he hecho exámenes o ya he subido preguntas de autoevaluación o de cuestionarios o de los propios exámenes. Ya ves, yo, por ejemplo, al haber leído esto de atrás, esto que estábamos comentando de las contingencias nulas, negativas, positivas y demás, ya vi cómo lo preguntan. Ya vi el estilo. Ya vi que te lo pueden hacer desde un cuadrito pequeñito de una matriz como previamente vimos. Alguna pregunta teórica. Entonces ya dices, vale, esto les interesa. Porque es consecutivo, es una concatenación de exámenes que ellos hacen y que tú ves que recalcan siempre algo. Y cuando ves que eso que recalcan es consecutivo en seis años seguidos, dices, vale, esto es relevante, esto es absolutamente imposible que no me lo pregunten. Y efectivamente es así. Es cierto que hay materias que no tienden a... que tienden a una diversidad mayor, pero hay materias en sí que tampoco puedes cambiarle mucho más. Tampoco puedes hacer muchos más más cambios. Entonces, muy importante, ese detalle. Digo, imagino que la mayoría de la gente pues ya lo intuirá o gente que ya esté más avanzada pues lógicamente ya sabrá mucho más que yo. Pero se trata de entender cómo evalúan. Eso también es parte del estudio, yo creo. No solamente ceñirse al libro. El libro es lo más relevante. Es de dónde se basan todo y dónde cogen todo. Entonces el manual es la clave. Pero claro, eso no implica que tú no cojas conocimiento de cómo evalúan ellos o en qué se basan y lo crean personas como nosotros y también tienden a cometer ciertos errores. Errores que no son errores, pero para nosotros nos puede ser beneficioso. Entonces hay que hacer todo lo que se puede y ya está. No hay más. Así que bueno, hasta la próxima y ánimo a todos.